María Eva Duarte de Perón, 1919-1952, más conocida como Evita, fue actriz y política argentina. Como primera dama promocionó el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de la mujer, entre ellos el sufragio femenino y realizó una amplia obra social desde la Fundación Eva Perón. Como mujer siento en el alma la cálida ternura del pueblo, de donde vine y a quien me debo.